Muy buenas chavales, yo soy Gunnar Play y aquí estamos de nuevo con un episodio de Vintage Story. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de un maravilloso día y vamos a retomar hoy, donde lo dejamos en el episodio anterior. Acordaros que lo que hicimos fue avanzar con la parte de los corrales. Hicimos lo que es el suelo, las paredes, más o menos lo tenemos prácticamente terminado. En el techo hicimos una zona de cultivo bastante chula y nos queda terminar a ver que el techo de los corrales que goteaba el agua de arriba de los huertos y no me estaba molando un pelo. Vamos a ver cómo corregimos eso. Y bueno, vamos a seguir construyendo cositas y voy avanzando con vosotros en esta aventura. Como siempre os digo chicos, si os gusta mi contenido darle al like que me ayudáis de verdad un montón. Suscribiros y activar la campanita para que os hagáis cada vez que suba un nuevo vídeo. No me enrollo nada más y comenzamos con el episodio. Pues ya estamos. Acordaros que estábamos a puntito de vivir una tormenta temporal. No sé lo que tardará. Esto se va a poner feo. Más lo de la tormenta temporal es que luego se va a llenar esto de bichos. Y si aquí quito esto y lo pongo de bloque de granito. Vamos a ver. Queda mejor. Bueno, así parece que ya no cae tanta. Nada de tanto efecto de agua cayendo. Es inminente. Vamos a prepararnos. Ya empieza. Me voy a subir al mirador a pasar la tormenta temporal. Sí, alejo a lo mejor un poco más a los bichos. Cuando dice es inminente es inminente. Ahora han hecho la animación del monstruo ese. Va dando vueltas. Cazo de bicho. Yo creo que esta es la mejor forma de pasarlas. Bueno, no sé luego cuándo se hagan más duras porque esta es ligera. Bueno, ya está terminando. Pero hemos perdido un día. ¡Eh! ¡Pabrón! Nunca me habían aparecido aquí. Vamos a limpiar. Los que queden. Espero que no sean muchos. Un engranaje. Un engranaje. Desde nivel 3. Nada. No apareció alguno. Tiene pinta. Se sigue sonando el agua pero ya no cae. Cae por los costados. De aquí. A lo mejor ya lo arreglo. Y si no, pues se queda como esta y a tomar por seco. Bueno. Pues ahora sí se va a quedar. Hacer más losas. Vamos a terminar esto. Sí. Y dejamos todo el techo. Terminado. Ah, no. He hecho de más. Tócate los huevos. Siempre pasa lo mismo. No. 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 ¡Suscríbete! Aquí más para otra entrada Listo Siguiente ya es Plantar ahí arriba Y no me convence Aquí lo que haré seguramente Sea bloquear y hacer Un acceso por cada lado y ya está Pues salga A dormir Y otro día más Y ya estamos en 7, 8 de diciembre Venga y ahora cuando nos levantemos Lo que voy a probar es a ver si me deja ordeñar Otra vez la vaca Uy la vaca La oveja O la cabra o lo que sea Me he dejado el cubo ¿Dónde cojones? He dejado el cubo Cubo Coño no tengo temada Ya no me deja Y han crecido Voy a hacer una prueba ¿Eh? Uy Ya se buguean Ay no Es verdad Es que esto Vale, vale, vale No, no se buguean No me acordaba Tengo la otra jaula Ahora quito todo mi inventario Lo que voy a lo cojo Ahora 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 sí Ahora a ver si me acuerdo Control 1 Control 1 La cochinita Vale Los puedo coger Control 2 Joder Parece que Joder Parece que Aquí mejor Las calentitos Oh oh Se va a complicar Se va a complicar Se va a complicar Se va a complicar yo creo que he cogido los que los que yo he criado los que los que yo he cogido los que yo he criado o con los que los que han nacido aquí yo creo que esos son los que he podido coger rápido los muflones ya verás así que va a dar guerra bien ahora bien 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 venga entonces queda macho bien 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 ala esto me van a dar más guerra pochinos todos los escogidos este no me debería darme mucha guerra efectivamente esta sí ala tomar por culo venga venga ya los tengo a todos calentitos solo me quedan los pollos voy a echarles de comer a las comas a las comas vamos a ver que te voy a echar de comer tío tío me eh 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 gracias debemos escapar no Pabrones entonces me lo voy a dejar aquí abajo vale pues ya los tenemos aquí en los corralitos a cómo están bueno generación uno tiene que comer volvamos con lazada a labrar si le gasto está no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a volver a echarles de comer. A ver... Verduras en escabeche y no sé qué más historias. ¿Cuándo os tengo? 30 litros de leche. O sea, primero tienes que hacer cuajada. De la cuajada... Luego con sal tienes que... Que fermente o no sé qué historias. Bueno, bueno. Tiene una cantidad de pasos espectacular, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. De hecho, creo que sal ya tenemos. 250 de sal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a hacer escabeche. Barriles, 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 barriles... Tres... Creo que era así... Voy a hacer tres barriles. Y ahora para hacer el escabeche... Cómo, cómo era... Por ejemplo, cebollas. Vale, pues lo que tenemos que hacer es salmuera. El escabeche... A ver... Salmuera... Dos litros de agua... Y uno de sal. 50... Necesito 25 de sal por cada barril. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! 25... 25... Y 25... Y 25. ¡Ti, ti, ti, ti! Salmuera... Salmuera... Y... 50 litros de salmuera. Y con esto voy a hacer... Rávanos... Rávanos... Cebollas... Y zanahorias... Cebollas... Encurtidas... Nabos... 14 días la leche... Pues si tardan... Y la sal la voy a guardar arriba... Yo creo... Listo... Pues ahí la sal... Madre mía... Acabo de dar cuenta ahora... Que me ha dejado el bicho ese... El cabrón me ha dejado hecho mierda la ropa... A ver... A ver cómo era... Joder... El pantalón... Listo... Vergo a las... Los bichejos... ¿Es comida? Parece que sí... Espera... Cabrón... ¿Cómo estás? Amiga... Lista para parejar... Porción de consumidas... Cuatro... Vale... Perfecto... Pues... Vamos a despedir el episodio de hoy... Que la verdad que... Que no ha estado nada mal, eh... Hemos terminado ya... Uy... No puedo coger eso... Hemos terminado las zonas de ganadería... Los corrales... Y yo creo que ya en el siguiente... Pues... Continuaremos con la casita... Y continuaremos con el molino... Molino... Molino la verdad que me está dando poca prisa... Porque lo puedo terminar o pensar en hacerlo de una manera más chula... Y además como tengo que hacer el aspa del otro lado... Tampoco es que me corra muchísima prisa... Entonces a lo mejor lo que hago... Es terminar de... Con la caliza... La casa... Y... Y ver qué tal queda... Y hacerle un tejadito... A dos aguas... Y todo eso... Así que nada chicos... Lo vamos a ir dejando por aquí... Espero que hayáis disfrutado del episodio... Que os hayáis divertido... Y que hayáis aprendido conmigo... Pues cositas nuevas... Es verdad que el queso complicado... Pero bueno... Lo iremos haciendo ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo... Poco a poco... Ya veis que el encurtido de las verduras son 14 días... Una barbaridad... Pero bueno... Lo vamos a ir haciendo y lo probaremos... Y como siempre os digo chicos... Si os gusta mi contenido... Darle al like... Que me apoyáis un montón... Suscribiros... Y activar la campanita... Para que os sabéis... Cada vez que suba un nuevo episodio... Un abrazo... Ser buenos... Y nos vemos... Chao... Un abrazo... Un abrazo... É un abrazo... Gracias por ver el video.